¡Pero yo el agua es un derecho! ¡Yo la necesidad! Diferentes organizaciones marcharon este jueves para exigir a los diputados que aprueben una Ley General de Aguas en El Salvador y que reformen el artículo 2 de la Constitución para reconocer el derecho humano al agua. La primera, convocada por estudiantes de la Universidad de El Salvador y encabezada por el rector Jorge Arias y estudiantes, salió del alma mater. Una segunda marcha partió de la Plaza Barrios y fue convocada por un conglomerado conformado por la Iglesia Católica e Iglesias Históricas, Organizaciones en Defensa del Derecho Humano al Agua y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ambas marchas llegaron a la Asamblea Legislativa con el objetivo de presentar piezas de correspondencia solicitando la no privatización del agua. Obispos de la Iglesia Católica de El Salvador, encabezados por Monseñor José Luis Escobar Alas y el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, entregaron un documento con 200.000 firmas en la ventanilla de correspondencia del Palacio Legislativo, los acompañó el diputado Juan José Martel. Nos recibieron los señores de las oficinas encargados, pero nos dieron la firma de recibido, o sea, les dimos el original y en la copia nos sellaron, pero no pudimos ver a ninguno de los señores diputados de ninguna de las comisiones. Pues nosotros habíamos pedido eso, que aquí no nos recibiera nadie para que no parezca que estamos queriendo favorecer a unos o perjudicar a otros. Nos interesa el problema de la nación, que es el problema del agua. Las marchas finalizaron de forma pacífica en los alrededores de la Asamblea Legislativa, esperando que los diputados se pronuncien a favor de las solicitudes de las diversas organizaciones participantes. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.